Esta nueva sangría se merece... ¡Una estrella miguelina! ¡Si es de la casera! La sangría es de primera. ¡Te la has ganado! ¡Vamos a esa maquita! Esta nueva sangría se merece... ¡Una estrella miguelina! ¡Si es de la casera! La sangría es de primera. ¡Esa maquita! ¡Esa maquita! ¡Te las ganado!